Dicen que el gobierno prometió pagar el producto comprado 15 días después de la entrega, pero no ha cumplido. Estamos haciendo un llamado al presidente que estamos en la más grande de todas las calamidades que ha tenido el municipio de Vallejuelo. Y si no es así, queremos que investiguen ahora mismo más de 2.000 cartas que se han mandado a los productores de la cooperativa del servicio múltiple de Vallejuelo. No esconden su impotencia al señalar que hipotecaron tierras y vehículos para financiar la siembra y están a punto de perderlo todo por falta de pago a sus acreedores. Ponga de posición el pago de la cebolla, porque nos estamos cayendo a pedazos. Aquí ya en Vallejuelo no hay motores porque están toditos empeñados. Aquí no hay bombas porque están toditos empeñados, señor presidente. Como usted se cometió esas palabras, demuestre ahora que usted por lo menos está con los agricultores. Recordaron la jornada de lucha para que el gobierno les compre la cebolla. No quieren volver a las calles a protestar por el pago. Y le pedimos a las autoridades competentes que vengan en auxilio al municipio porque ya no aguantan más. Ya con el grito al cielo, los agricultores, todo aquí está todo quebrado. La tardanza para el pago ha sido un golpe mortal para la economía de Vallejuelo. El cultivo de cebollas es la base fundamental para la sobrevivencia de esa zona. Claman al gobierno por el pago inmediato de los 400 millones de pesos. Como él dijo, que es un hombre de buen corazón y que va a trabajar con los pobres y con la gente más desposeída, nosotros esperamos ahora de su auxilio, que venga en auxilio de los productores del municipio de Vallejuelo. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.